Música Engaños amorosos Hombres que dicen querer y que después es mentira Escuchen esta canción Te parece tanto a mí Que tú a mí no puedes engañarme Cuánto ganas con mentir Mejor, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y yo se vi ¿Por qué lo haces? Tú creías que yo Que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor Si te vas a ir con ella ¡Vete ya! Yo no me opongo Te deseo, te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Yo no respondo Tú creías, tú creías que yo Que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya me cansé Que ya no quiero más, más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de mí Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé que los dos entienden Que los dos se rienden Tú creías que yo Que yo no me daba cuenta Pues ya ve Pues ya ve que no es así Hace tiempo que lo sé Y jamás Jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recabar ¡Oh, si nada! Tú creías que yo Que yo no me daba cuenta Lo que pasa, mira Es que ya no quise Más problemas con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Pobre amiga Y no te engaño Porque está de mierda Mira esa tonta que te ama Que para amarte nada más Para amarte Para amarte a esa Le importa Lo que yo tengo No me da Y es Y es que te parece Tanto Tanto a mí Que tú a mí Tú Tú a mí Tú a mí No puedes engañarme 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 No puedes engañarme